Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Giovanni Morales ya está listo para presentarnos lo viral del día. Giovanni, te saludo con mucho gusto. Gio, ¿qué onda? Hola Javier, muy buenos días, buen martes a todos. Y para empezar, bueno, ayer fue 10 de mayo y se viralizó este video, Javier, que tiene Everon. Son dos mamás, ¿no? La mamá gorila y la mamá, esta mujer, que tiene sobre sus brazos a un bebé de 5 meses, Javier. Y fue un zoológico de Boston este fin de semana. Y al ver a la mamá gorila, se acercó al cristal. Ella acercó al bebé, Javier, y de repente, tanto el bebé como la mamá gorila pusieron su manita en el cristal. Ahí lo estamos viendo. Ahí estamos viendo la imagen. ¡Qué barbaridad! El instinto maternal, ¿no? Así es. En todos los aspectos, Javier. Y le dio la vuelta al mundo esta imagen, ¿verdad? Le dio la vuelta al mundo esta imagen, este videíto. La misma mujer lo compartió en un par de medios allá en Estados Unidos, Javier. Al darse cuenta, la gorila se interesó por el bebé que tenía brazos. Bueno, se lo acercó al cristal. Y mira, ahí está la manita de ellos dos. ¡Qué impresión, chico! Así es. Y después la mamá gorila agarró a sus hijos, eran como 5, estaban ahí detrás, los sostiene y se queda ahí con ella. Como diciéndole, mira, aquí está también mi familia, nada más que yo traigo de más. Échale ganas porque va para largo. Qué padre interacción, qué padre historia. Así es. Qué padre imagen, la verdad. Sensacional. Ahí está. La sensibilidad de la gorila es impresionante. Como, ajá. Increíble. Como hiciera la mano al bebé. Sí, sí, sí. Pero se le ve ternura, ¿no? Se le ve ternura, como que mucho cuidado, mucha delicadeza. Estos animales son espectaculares. Espectacular. Mira. No, es increíble. Increíble, de verdad. Como heriendo a hablar, o leerlo. Sí. O leerlo. Exacto, como decían, préstamelo tantito. Yo te lo cuido. Yo te lo cuido. Qué maravilla. Qué historia, Gio. Qué padre. ¿Qué más? Vamos ahora a encontrarse, Javier, un fuerte video. Oye, lo vi en Hawái. En Hawái, exactamente, de esta pequeña estaba en el mar, Javier. Y presten atención, va a aparecer ahí prácticamente un tiburón a centímetros de esta pequeña. La aleta y la cola de un tiburón. La niña, que habrá tenido unos ocho años, cuando mucho, llegó con el agua a la cintura. O sea, estaba prácticamente en la orilla de la playa. Así es, en la entrada. Y pues este escualo andaba por ahí. Beto, a saber. ¿Haciendo qué? Bueno, pues lo que hacen los escualos en el mar. Y como dicen, si hubiera herido, se la devora. Pues sí. Y la niña, al verlo, salió espantada, Javier, y no pasó a mayores. Lo curioso del caso es que su mamá es quien tomó este video. Yo no entiendo cómo la mamá pudo soportar ver a su hija con el escualo detrás y seguir grabando como si estuviera grabando a otra persona. Era su mamá la que tomó el video. Siendo sin botón, ¿no? Era correr y... No, yo hubiera soltado el celular y a correr tras ella y qué sé yo. Y había otra persona detrás de la niña, ¿no? Más adentro, ¿no? Un adulto, un adulto. Así es. Sí, había como tres personas alrededor de la pequeña. Sí, la imagen es impresionante. Es muy raro que un tiburón se acerque tan a la orilla en el mar. Muy, muy raro, pero bueno, suele suceder. En fin, qué bueno que todo quedó ahí como un... Como una anécdota. Así es. ¿Qué más, Gio? Vamos ahora con este video, Javier. Presten atención y ahorita les cuento donde vemos a una mujer repitiendo movimientos. Este es un challenge, Gio, muy famoso en TikTok sobre todo, ¿no? Así es. En realidad son gemelas. Sí, son unas gemelas. He visto este challenge en repetidas ocasiones hecho por gemelos, por gemelas. Y la verdad, de entrada sí te vas con la finta que está en un espejo, ¿no? Así es. Porque lo hacen de una manera, la ordenación perfecta, ¿no? Así es. Y el audio también ayuda. Exactamente. El audio también ayuda. Además, ellas están hermosas, Javier. Hermosas. Pues sí, no te confundes. Hermosas e idénticas. Están idénticas. Idénticas. Qué padre. Estos challenges sí están padres, ¿no? Sí, están chidos. Estos sí valen la pena. Están chidos, sí. La verdad es que sí. El mundo gemelar tan extraordinario. Increíble. Yo tengo la fortuna de ser testigo diario de este mundo. Tengo unas gemelas y sigo sin comprenderlo y creo que no lo voy a comprender nunca, ¿no? Ayer, curiosamente, le preguntaba yo a una de mis hijas, a Uma. Le preguntaba, Uma, ¿qué se siente tener una hermana gemela? Y me decía, papá, es como tener a tu mejor amiga todo el día, todos los días. Y yo dije, guau, qué padre, ¿no? Qué bonito. Qué padre. Porque vaya que echan relajo desde que Dios amanece hasta que oscurece. Pero sí. Y el lazo que tienen es único, ¿no? Único, Gino. Nadie más lo puede entender. Único. Único. Incomprensible, de verdad. Maravilloso es el mundo gemelar. Una bendición, sin duda alguna, como papá. En fin. ¿Qué más, Gio? Vamos ahora con esta imagen, Javier. Ella ya le dio la vuelta al mundo. Fíjate, allá en Estados Unidos, en Aerolínea del Sur, un vuelo se retrasó por 40 minutos. Y ¿sabes lo que hizo el piloto? ¿Qué? Invitarle de comer a todos los pasajeros, Javier, para que no se desesperaran. No. Y dio pizza, lo a domicilio, digamos, a aeropuerto, ¿no? Al avión. A la puerta del avión. A la puerta del avión. Llegó y le repartió pizza a todos sus pasajeros para que no se molestaran y no se desesperaran. Pero ¿sabes qué? Nada, todo el piloto. Porque seguramente, como tardó más de media hora en llegar el repartidor, porque ¿quién les va a llevar pizza a la puerta del avión en menos de media hora? Todas las pizzas salieron gratis. Así es. No gastó en nada. Exacto, no gastó en nada y quedó como un dios. Quedó como un dios. Sí, compartí un pasajero, Javier, donde agradeció el gesto del piloto de buscar la manera para que los pasajeros estuvieran tranquilos sus 40 minutos. Pues qué detallazo. Más pilotos como él. Sí, sí, sí. Más pilotos como él. Nada más le faltó el refresco, ¿no? No, ya era demasiado, ¿no? Uno nunca está a gusto, ¿no? No, ya era demasiado. Detallazo el del piloto pidiendo pizza a todos los pasajeros. A manera de disculpa por el retraso. En fin. ¿Qué más, Gio? Vamos ahora con los famosos en TikTok. Tiene Everton Will Smith, Javier, porque después de las imágenes que compartió. Cierto. Donde pasó, bueno, en la pandemia lo puso gorditos de más. Ya volvió al gym. Sí. Pero en vez de hacer gym, no se pone a bailar de esta manera. Vamos a escuchar. Oh, aquí lo pita. Eso. Bueno, es una manera de hacer caldo. De alentar. Es lo máximo, Will Smith. Es lo máximo. Es lo máximo. Me pareció extraordinario este detalle que hizo mostrar su cuerpo así, ¿no? En donde se dejó ir sin ejercicio. Él mismo lo confesó. A mí la pandemia, la verdad, sí me dio, me dediqué a dejarme ir con la comida, sin ejercicio. Y este es el resultado. Pero bueno, prometo ponerme en forma lo antes posible y seguramente lo va a lograr. Porque regularmente Will Smith siempre está en forma, es un tipo disciplinado. Y pues la genética también de los afrodescendientes, ¿no? De los afrodescendientes, la genética es tremenda, ¿no? Así es. Se recuperan de manera muy fácil, marcan muy fácil, tienen mucha fuerza, mucha condición. En fin, ya veremos la fotografía de Will Smith próximamente. Cuando ya esté en forma. Así es. Bien. Vamos ahora. Empezando con el cardio. Me gustó, ¿eh? Le voy a opiar. Sí. Es más divertido así. Sí, la verdad es que sí. Quemas más calorías porque estás más contento. Así es. ¿Qué más, Gio? También Emma Alorías, Paul Bailar, es Dana Paola. Y él se puso a escuchar a Bruno Mars y nos regaló este videíto. Ahorita está trabajando ya. Puede estar más hermosa, Dana Paola. Exactamente. Vamos a escuchar. Venga. No comentamos nada, solo la vemos. ¿Te das cuenta? Es que vale la pena, ¿no? No hay nada que comentar más que fuerte el aplauso para Dana Paola. Y dale las gracias. Exacto. Exacto. Por nuestra atención, muchas gracias. Y se acabó. Más de estos. Porque sigue triunfando en España, Javier. Ella ya un reality show, imagínate. ¿Dana? Como jueza. ¿Hazás? La quieren bien allá en España. En España le va muy bien. Así es. Bellísima, Dana Paola. ¿Qué más, Lio? Vamos ahora con Sofía Reyes, Javier. Bueno, vamos a ver quién significa más bien o lo que dice Sofía Reyes. Vamos a escuchar. Venga. De una bella a otra bella. ¿Cómo se llama cuando estás soltero pero no quieres estar con nadie? Pero a la vez sientes atracción por alguien. Pero estás feliz estando solo. Pero también tienes la necesidad de ser amado y de amar a alguien. Mi vida. ¿Cómo se llama? Esa es mi vida. Siento que se sintió identificada con absolutamente todo lo que este hombre decía. Está pasando por ese momento, Sofía Reyes. Pero se la está pasando bien. Se la pasa muy bien. Muy, muy bien. Hermosa. Ya queremos música nueva, eso sí. Ya urge música nueva de Sofía Reyes. Qué bien. ¿Qué más, Lio? Si te parece, Javier, vamos a las tendencias en Twitter. ¿Qué hay en Twitter? Cuéntame. Una de ellas tiene Ever-on-Botman, Javier. Bueno, un día como hoy, pero de 1981 falleció. Y, por supuesto, en redes sociales y las estaciones de radio están recordándolo con su música a este personaje por ser un líder social y un ambiente de la desigualdad a lo largo de los años y de sus años. Buen pretexto para escuchar a Bob Marley el día de hoy. Así es. ¿Qué más, Lio? Y como todos los días, como siempre, de lunes a lunes está en tendencia BTS, Javier. Pero en esta ocasión tiene que ver, bueno, se acercan a la nominación a los Billboard Music Awards. Y, bueno, está en tendencia a ellos porque los fans están pidiendo que voten por BTS para que estén en la categoría de Top Social Artists. Bien. Pues seguro lo van a lograr con la cantidad de fanáticos que tienen, ¿no? Sí, cómo no. Uf. ¿Algo más, Lio? Vámonos con el famoso tuit, está algo del tenor mexicano Javier Amarena. Javier fue distinguido como el mejor antemasonino 2001 y, bueno, a obtener uno de los galardones más importantes de la ópera mundial. Y, bueno, compartió esto a través de sus redes sociales, Javier. Felicidades a mi tocayo. Qué buena onda. Ahí está, triunfando. Bien. Ya lleva rato, sí, ¿eh? Así es. Esta es otra rayita al tigre, nada más para Javier. Así es que, de verdad, muchísimas, muchísimas felicidades a Javier Amarena por este merecidísimo reconocimiento. Gracias, Gio. Muchas gracias. ¿Hasta aquí llegamos? Hasta aquí llegamos. Por el momento. Por el momento, sí. Exactamente. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.